Si no, los tíos nos encendemos, en vos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se... Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Ella sabe que está viendo la luz, pero no diga la segura. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Que sabe que está vincular, todo el mundo lo asegura. Ella quiere que la nota se le suba, porque dice que el libro es como Venezuela y Cuba. Yo conozco ella y otra victoria en duda, no tenemos como en el triángulo de la pernuda. Parcerita, colaboremos, haciéndome el amor, enamoramos. Si tú eres una diosa, yo te adoro a mí. Si te pita más de nuevo, el devorame y le dio conmigo. Mami, ¿qué hay de tronco en el triángulo? No es como tú, me has dicho, yo no creo que tenga marido. Pero se porta mal, no le importa na'. Sabe que es triste, ya se lo caigan. Hasta no confiando y no se va a calmar. Yo me la beso decidiendo el que planear. Que la nota le suba, pa' que mueva su cintura. Sabe que está vincular, todo el mundo lo asegura. Que la nota le suba, pa' que mueva su cintura. Sabe que está vincular, todo el mundo lo asegura.